Donald Trump, de verdad, te pido perdón, usted tenía la razón. Hubo fraude en las elecciones. ¡Hola mi gente! Viernes, viernesito pasado por agua. Como pueden ver, está lloviendo en Miami ahora mismo. Hace una sequía del cará. Hay tremendo polveros. Nada, viernes, friday. Hoy es día de que el cuerpo sabe de que viene fiesta huaracha sabrosura. ¿Ok? Entonces empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da igual a la hora que usted esté mirando este video. Lo importante es que lo mire porque venimos con Cosentaya. Cosentaya, Cosentaya. Ustedes pudieron ver el video de ayer. Cuando usted habla mal o usted forma lío, la gente... ¡Ah! ¡Bim, bam, bim, bam, bim, bam! Pero igual, tú sabes, sabrosura. Pero yo sí le pido. Le pido, por favor, le pido que se suscriba. Ya estamos llegando. Que active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y a ver si hay alguna posibilidad de que algún hermano se una al canal. Como les dije ayer, en ese renglón estamos peor que el noticiero de Cuba. ¿Cómo es el noticiero de Cuba? Así que el noticiero de Cuba siempre dice que la papa, que si la malanga, que si el chopo, que si no sé qué, que si el coco. ¿Sobreproducción? En este caso, no, no, no. No estamos en sobreproducción. ¿Qué tiene que ver el noticiero de Cuba con los suscriptores? Nada, que tú sabes que yo soy así de loco. Nada, caballero. Gracias. Gracias a todas esas personas que en el día de ayer hicieron el video viral. Hicieron viral. Sabrosura. El video se disparó. No, tú sabes. Porque nada, le canté las cosas como tiene que cantársela a estos pencos. A estos pencos hay que cantársela así como Dios manda. ¿Me entiendes? Porque no hay susto. No hay susto. No hay miedo. Nada. Pero seguimos. Hoy no vamos a seguir con lo mismo. No vamos a ser repetitivos. Porque la gente se agota. La gente se agota. Yo le había dicho, yo le había dicho en el día de ayer que hoy no iba a ver directa a las 2 de la tarde. No, ahorita yo estaba llamando a mi contador. A mi contador no, al contador donde yo hago los taxes. Él me dijo que no, que hoy no iba a poder, que tenía un problema en esto y lo otro. Va a ser para la semana que viene. Quiere decir que hoy a las 2 y media va a ver directa como siempre. Como todos los días. ¿Tú sabes? No hay problema. Seguimos entonces porque de verdad, ya le digo, suscríbase, activa la campanita para que le den las notificaciones. Si puede, únase. Pongo el micrófono aquí para que el audio salga bueno. ¿Me entiendes? Únase y nada. Y estamos en esta locura. Pero ahora vamos a lo que venimos. Ay, Dios mío. Nosotros los cubanos damos vergüenza. Somos los asmerreíl de este país. Espérate que mira, esto es una chiveta porque de momento se pone todo claro ahí. Somos los asmerreíl. Porque nosotros los cubanos deberíamos ser los tipos más correctos, los tipos más serios, los tipos más trabajadores, los tipos más emprendedores, los tipos más... Tú sabes, nosotros no deberíamos vernos involucrados ni en fraude, ni en estafa, ni en mentira, ni nada de eso. Porque supuestamente nosotros nos tuvimos que ir de nuestro país porque en Cuba había mil problemas. O sea, la dictadura, no sé qué, la bobería esa, la porquería esa que se habla aquí. Pero me he dado cuenta que nosotros los cubanos somos una porquería donde quiera y más en Estados Unidos, que es donde hay la gran mayoría de cubanos, ¿sabes? Fuera de Cuba, donde más cubanos hay. Es en Estados Unidos y mayormente en la ciudad, en el estado de la Florida y mayormente en el condado Miami-Dade. Tú sabes, y que nosotros los cubanos nos veamos involucrados en fraudes, en estafas, en robos, en mentiras, en corrupción, en toda esa cantidad de, en toda esa cantidad de todo lo malo que sabemos que pasa aquí en el condado Miami-Dade, donde los cubanos están involucrados y casi siempre son la mayoría de los que cometen todos esos delitos. De verdad que es una vergüenza. Es una vergüenza para nosotros los cubanos. Y no solamente los cubanos, porque ahora mismo, como ustedes pueden ver, este, este que está aquí, el ex senador, se me olvidó el nombre ahora mismo, se me olvidó el nombre de ese pendejo ahora mismo, está involucrado en fraude, en corrupción, probablemente hasta en lavado de dinero, en muchísimas cosas, probablemente, ¿sabes? No, 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 alegada y alegada y no sé qué coño la mente. Tú sabes, porque eso es lo que dicen aquí las cosas esas, ¿me entiendes? Y el tipo, tú sabes, es una vergüenza. Nosotros los cubanos deberíamos ser todos el ejemplo a seguir, porque este es el ejemplo que nosotros le estamos dando al pueblo cubano. Esto es lo que nosotros queremos transportar para el pueblo cubano. Esto es lo que queremos transportar para la isla de Cuba, en una Cuba libre y soberana, donde nosotros los cubanos de buena voluntad, los que estamos en el camino correcto de la historia. Eso es lo que nosotros queremos llevar para Cuba. La pudrición, la corrupción, el robo, la estafa, la mentira, la manipulación que hay en esta ciudad de Miami. Eso es lo que nosotros queremos para nuestro país. Yo no lo quiero. Yo no quiero esa porquería que hay aquí. La porquería que hay aquí. Y por eso todos los días lucho en contra de esa porquería mayamera, de toda la basura mayamera que hay aquí, que nosotros queremos o mucha gente quiere llevar a Cuba. En Cuba todos sabemos que hay 18 mil problemas. Para mí, para mí, en mi opinión, esta es mi opinión, el mayor problema que tiene Cuba es el embargo. Es el mayor problema que tiene Cuba. Todos los problemas que hay en Cuba se derivan del embargo. Sin el embargo muchos problemas estuvieran solucionados. Por eso cada vez que yo veo a alguien, no, que mira las colas, me dicen, no, en Cuba lo que hay es que apretan más, hay que apretan más. Porque mira las colas que hay. Claro que hay colas porque están apretando más. Si no estuvieran apretando, si no hubiera embargo, esas colas no existieran, hubieran mercado cada tres, cuatro, cinco cuadras y la gente compraran lo que le daba su rebeldísima gana en cualquier esquina, ya que lo que me hablan es de comida. De pollo, de pollo, porque saben que los cubanos no saben hablar de pollo. A los cubanos lo único que les interesa es el pollo. Fuera de ahí no saben más nada. O sea, igual que cada vez que escucho, no, ¿y por qué no cogen todo ese dinero y compran comida y se la dan al pueblo? Ya, después que se acabó esa comida, ¿qué hacen? De verdad que hay una cantidad anormal aquí que nunca en su vida tenía un... Yo nunca he tenido un negocio. Yo nunca he tenido un negocio. Pero hay una cantidad anormal que no saben... Que estoy seguro que eso... No es mentira. Seguro que manejarían sus negocios a la perfección. Y lo administrarían bien, invertirían dinero todos los días para que sus negocios fueran creciendo. Pero son los mismos anormales que te dicen que cojan todas esas cosas y se las den al pueblo. Ya, después que se las den al pueblo, el pueblo lo consumió. ¿Y qué hacen? O sea, ellos son anormales. De verdad que mis hermanos cubanos son anormales. Ellos se hacen los capitalistas, los que viven en el capitalismo, que no sé qué. Pero son anormales. No tienen ni idea ni de lo que están hablando. Para mí que lo hacen es para joderme. Para verme molesto. Yo pienso que lo hacen para verme molesto. Que ellos sí lo saben bien. Tú sabes que ellos saben que el embargo hace daño. Ellos saben que todas esas políticas de separación y ese odio hace daño. Lo que lo hacen delante de mí es para molestarme. ¿A mí qué es eso? Porque, oye, es inconcebible escuchar a un tipo que me diga a mí que por qué todas esas cosas no las sacan de los hoteles y se las dan al pueblo de Cuba. Y después que se las dan al pueblo de Cuba, ¿cómo vuelven a comprar más? O el pomo de champú o el jabón nunca se va a acabar. O el molito de pollo ese que le van a dar nunca se va a acabar. Siempre va a estar ahí. Va a venir por obra y gracia del Espíritu Santo. De verdad que mis hermanos son anormales. Anormales. Yo no sé qué es lo que pasa. Después que pasa en el río grande, como le puse yo a la estrecha de la Florida, se vuelven medio tontolongo y aparecen otros tontolongos anormales por ahí con barbita y tus banticos y otros que se están dejando la barbita ahora. Un poco anormales. Un poco de anormales. A decirle a los otros. Es que no son anormales. Son vivos. Los anormales los tratan como anormales. Les meten mentiras como anormales y después de todo salen a repetirlas. Y después dicen que son profesionales. Protestón, si tú no sabes ni leer ni escribir. Y cuando tú le preguntas, son ingenieros, son médicos. Estudiaron en universidades en Cuba, tienen 12 grados. Pero actúan como analfabetos. Actúan como analfabetos. Y volviendo a retomar el tema de la vergüenza nacional que estamos pasando hoy en día con el senador Artiles, que ha sido acusado y ha salido bajo fianza por corrupción, probablemente lavado de dinero en las elecciones. Es verdad lo que decía el presidente Trump. Hubo fraude en las elecciones. Pero no con él. Hubo fraude en las elecciones del condado Miami-Dade. Donde único hasta ahora ha quedado demostrado que ha habido fraude en las elecciones del 2020. Del 2020 ha sido en el condado Miami-Dade, donde la mayoría de su población es cubana. Quiere decir que los únicos fraudulentos en esta nación, hasta el momento, por lo menos que yo me haya enterado, han sido los cubanos. Es una vergüenza. Una vergüenza. Y esas son las porquerías y la mierda que quieren llevar esta gente a Cuba. El fraude, la mentira, la manipulación, el robo, el lavado de dinero. Eso es lo que esa gente quiere llevar a Cuba. Pero hay tanta gente que no se da cuenta. O si se da cuenta, o como yo acabo de decir, lo hacen para joderme. O sea, no se da cuenta que eso es lo único que a esta gente le interesa. A esta gente no le interesa el bienestar del pueblo cubano. Lo único que le interesa es robar. Robarse el erario público. Dicen, digamos usted en Cuba. Dicen, no, a los otros días había un anormal por ahí en un programa de televisión ahí. En un programa de internet eso diciendo que una tienda que se llamaba Fidel, no sé qué cosa, ya porque se llama Fidel la tienda, ya era de Fidel. Esa gente son anormales. O no son anormales nada. Lo hacen para embobeser a todos estos tontos. Porque son tontos útiles. Por eso yo les recomiendo, luchen contra del embargo. El embargo es el único responsable de todos los problemas que hay en Cuba. Eliminando el embargo, el problema Cuba se soluciona. El problema político en Cuba se soluciona. El problema económico en Cuba se soluciona. El problema de la vivienda en Cuba se soluciona. El problema del empleo en Cuba se soluciona. El problema de la falta de alimentación en Cuba se soluciona. Todo eso se soluciona en Cuba quitando el embargo. Por eso nosotros, nosotros aquí en Miami y en diferentes partes del mundo y en diferentes ciudades de los Estados Unidos, este 28 de marzo tenemos una bicicaravana. Es en el caso de Miami, en otras caravanas de auto o en otros lugares, paraíto ahí con unas banderitas y unos carteles. Tú sabes, pidiéndole a esta administración y demostrándole al mundo entero que todos los cubanos no son retrógrados, anormales, imbéciles, como muchos de los que nos rodean en esta ciudad de Miami. Y no solamente este 28 de marzo. Usted, como usted no lo sabe, usted piensa que nada más es 28 de marzo. No, no. Cada último domingo de cada mes, el último domingo de cada mes, hacemos una caravana. Por lo menos en Miami, hacemos una caravana. En este caso va a ser la número 9. Pero seguiremos, como dice la canción, hasta que ñampe mi gente. Nos vemos hoy a las 2 y media. A seguir con esta locura. Nos vemos caballeros. Cuídense mucho. Y voy a hablar también de los superchapos. No se me olvidó. Lo hablaré en el video de la tarde. Cuídense mucho. 2 y media. No se me olvidó.